Ah, vegetariano al fin. Mira, y en otros temas, en la época navideña, para donde sea que nos inviten, queremos ir bellos y bellas de pies a cabeza. Y si eres de las que, mira, te haces un ocho a la hora de qué hacer con ese cabello, tranquila, que a eso venimos hoy. Para esto me acompaña el especialista en cabello y maquillaje muy admirado por mí, Rafael Escobar. Bienvenido a la tarde. Gracias, gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿qué rol juega un buen peinado en nuestro look? Mira, para esta temporada hay que darlo todo o nada. Bueno, estamos ahí bien el día. Así que, pero quiero que sepas que el 70% de las chicas ahora lo que quieren es verse natural, al despeinado, al descuido, están utilizando hasta el look mojado. Ajá. Así que... Y así como completito para atrás, para atrás, para atrás, con la sonda acá, sueltecita. Cuéntame, ¿cuáles son esas tendencias en peinado para estas navidades específicamente? Veo aquí un trabajo espectacular. Bueno, las ondas nunca pasan de moda. Pero como te mencioné antes, el look al descuidado, eso es lo que va a dar el 100%. O sea que en la onda como tal, no la queremos tan marcada. No, mientras más sueltecita, mejor. Sino como que me peine el viento, a mí me risa el sol. Exacto. ¿Entiendes? Qué chévere. Así nacimos. Sobre todo. Mira, ¿qué elementos accesorios podemos usar para realzar lo que es un peinado que puede ser un básico para llevarlo a uno de fiesta? Sabes que en el verano se utilizaban más como que los diamantitos, brillitos, colores. Pero yo considero que ahora vamos a dejarlo llevar como que con las trenzas y unos torcidos para como que resalte más allá que un accesorio. Y entonces, ¿cómo transformaríamos este peinado? Vamos a hacerlo rapidito. Anda, espérate, que así me gusta la gente que me está mandando. Una liguilla. Una liguilla. Vamos a ir girando para que ustedes tengan la oportunidad de apreciar el trabajo que él va a hacer. Solamente necesitamos una peinilla para separar todo eso. Recogemos con la misma manita. Recuerdan que lo que queremos es verse sumamente natural. Claro. Y la ventaja de estos peinados naturales es que uno no está tan tenso en la actividad. Porque como son un poquito como zapaditos así, si desafa un pelito, pues mira tú, jua, 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 y empatas la pelea. ¿Qué es lo que falta aquí? Un poquito de cabello al descuido. Un poquito de cabello al descuido. Y esta gomita no se puede ver jamás ni nunca. Así que tú con un poquito de pelito. Me das la vuelta. Me das la vueltita. Y con una nueva habilla, pasas a cerrar eso que está aquí. Eso. Y hemos ido de un peinado suelto a un recogido súper elegante. Sencillito. Sencillito, súper fácil, que lo pueda hacer cualquier chica. Y cualquier chico. Y realmente, si quieres hacerlo un poquito más elegante, lo que vas a hacer son torcidos. Mira, se vino a botar tres en uno. Torcidos. Tres en uno. Te dijo la tendencia en suelto. ¿Cómo te lo puedes recoger? Y ahora mira, un recogido para que mira, si ese traje lo merita. Recuerda que lo que te tienes que ver es sumamente natural. Muy bien. ¿Qué es lo que haces? Abre un poquito. Abre un poquito. Abre un poquito. Y vas recogiendo. Vas recogiendo. Aquí te voy pasando las hebillas. Tú sabes que yo empecé de shampoo hoy. No, de verdad que de asistente te botaste. Te viste, te viste. Adiós. Yo no estoy aquí nada más que por lo que voy. ¿Cuántas hebillas tuvimos? Solamente siete. Siete hebillas y transformas el peinado totalmente. A la hora de setear esto un poco, ¿qué tipo de producto a tus recomiendas? Yo utilizo un poquito de spray porque recuerda, tenemos que vernos sumamente natural. Claro, en la modalidad shaper. Exacto, exacto. Que es el más liviano. Un poquito de brillo y la chica se ve divina por el frente, de ladito. También fuiste el artista del maquillaje de ella. Sí, en el día de hoy sí. Ah, qué bien. Cuéntame, ¿qué tendencia estamos viendo y qué empleaste en lo que es el make-up? El cabello está espectacular y el tono ni te cuento. Ay, gracias. Me encanta, me encanta. En cuanto a make-up, ¿qué estamos viendo? Estamos utilizando colores neutros para resaltar la belleza de la mujer. Como al igual estamos utilizando el cabello al descuido, estamos utilizando un maquillaje sumamente relajado y tranquilito para que ella solamente se vea espectacular. Muy bien. Cuéntame, Rafael, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales para todo ese público? Que ahora mismo digo, espérate, ¿con él es el que es? ¿Con él es el que es? Bueno, me vas a conseguir como Beauty by Rafael en todas las redes. Gracias, Rafael, por haber estado aquí. Es un placer tener un talento tan grande en el estudio de Viva la Tarde. Y mira, gracias por haber compartido con nuestro público. Mira.